Mi nombre es Diana Blanco y vengo de Bucaramanga. Bueno Diana, como buena santandereana, denos sus expectativas de este paseo hacia la zona insular de Cartagena. Es espectacular, las Islas de Rosario tienen un encanto único, el mar es hermoso, las playas son divinas, la gente es muy amable, definitivamente único, único, único. ¿Cómo estuvo el servicio, la embarcación, las autoridades desde el momento de su partida hasta su llegada? Perfecto, perfecto servicio, todo. Martín Bedoya de Medellín. Bueno señor Martín, ¿qué le pareció su visita a la zona insular de Cartagena? Es espectacular, es espectacular, mucha adrenalina porque hay mucha brisa, pero delicioso todo. ¿Cómo estuvo el servicio, la embarcación, los tripulantes, cómo vio ese servicio? Muy buena atención, veo que ha mejorado mucho la vocación de la gente de atender bien y turista, trae más turistas, de verdad que bien, gracias. Ferney Morales de Cali. Bueno señor Ferney, un bayuno en Cartagena, ¿cómo estuvo esa visita a la zona insular? Buenísimo, sensacional, muy bueno todo, la gente es muy amable, muy cordial. ¿Cómo estuvo el servicio, el transporte, coméntenos? Magnífico, muy buena atención, la guía turística muy bien, excelente. Vengan a conocer igual de su escultura y todos aprendemos de esto y aparte es una zona muy bonita para conocer. Pues invito a todos los colombianos y a todos los extranjeros a visitar Colombia, Cartagena e Indias, es una ciudad encantadora, romántica y enamoradora. Que vengan a esta tierra que es maravillosa, porque nos atienden muy bien, nos sentimos como en la casa. Que se están perdiendo de algo muy bueno, que es fantástico venir, quedo invitado otra vez para volver.